suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos acaba de empezar el clasicazo barça 0 real madrid 0 vito roque se queda en el banquillo atentos a pavo víctor y marc bernal vamos a por ello vamos 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 falta falta es que vamos se va a romper el pie tío venga vamos 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 que no hagan amistosos contra el madrid vamos 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 bien 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 vamos 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 Vamos, vamos Bien, bien Bien Buena Buena, tío Vamos Buena Bien Gol, gol Mierda, tío Vamos Hostia, Pau Víctor, tío Hostia, era gol Era gol Qué pedazo de jugador, chaval, ese, eh Atentos a Pau Víctor a esta temporada Tiene pinta que la va a romper Y se va a quedar en el primer equipo Vamos, 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 vamos Qué paradón, tío Era gol, era gol Era gol Vaya remate de crack En nuevo vía Vamos, cantera, vamos Vamos Vía la cantera del Barça Vamos Venga, tío Vamos Vamos Pero un poco el balón para adelante, ¿no? El Madrid está presionando arriba ahora Minuto 10 del partido Buena, Valle, buena Atentos a Alex Valle también Vamos Vamos Está el equipo lleno de canteranos, tío Llenos de canteranos Vamos Vamos Buena, buena Bien, 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 bien Vamos Buena Qué jugador es Bernal, tío Falta Falta Falta, no Falta, tío Venga ya, hombre Vamos Vamos, vamos, vamos Nada, 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 nada Nada, nada Cuidado, cuidado, cuidado Bien, casado Nada, nada Bien Ostia Paran el partido Minuto 12 Paran el partido Paran el partido Tormentas eléctricas Riesgo de tormentas eléctricas Paran el partido Vaya tela con la gira, tío Vaya tela este año con la gira Ojito Que el partido incluso se puede anular, ¿eh? Si puede Se puede cancelar el partido, ¿eh? Ojo A este tema De las tormentas eléctricas De momento se van a los vestuarios Todos los jugadores De los dos equipos se van Minuto 12 el partido Se para el partido Y van a los vestuarios Así que Cuidado con este tema Que se puede Anular El clásico Cruzamos los dedos Que no pase nada Y que se reanude el partido Esperemos que no pase nada Puras amigos culés Se acaba de reanudar el partido Menos mal Esperemos Que todo Siga bien Hasta el final Vamos a por ello Que bien está colocado El equipo con Hansi Flick Como se nota La táctica del campo Como se nota Cada jugador Sabe donde tiene que estar En cada momento Está lloviendo Por cierto, ¿eh? Vaya tela tiempo, tío Bien, bien Vamos Vamos Pero no te pares, tío No te pares Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Vaya nivel de Valde, tío Vaya nivelazo Valde, ¿eh? Atentos a Valde esta temporada, ¿eh? Con Hansi Flick Que físicamente lo va a cambiar Esta temporada Sí que vamos a ver Al verdadero Alejandro Valde Esta temporada Ah, tío Te han dicho los madridistas, tío ¿Puedo llevar a romper la camiseta? Es que una venuenza, tío Vamos Vamos, Lewandowski Hoy, Lewandowski Hoy, Lewandowski, tío Ay, cómo está Lewandowski Se está arrastrando en el campo Lewandowski, tío Se está arrastrando Y Vito Roque del banquillo Me cago en la puta, tío Pensamos que en Hansi Flick Va a ser diferente El tío este Club de amigos Me cago en la puta Me cago en la hostia puta, tío Me voy a despertar hasta los vecinos, tío Es que de verdad Es que a mí esto me saca de quicio Marc Bernal, tío Qué partidazo El nuevo Busquets Y yo digo que tiene más físico que Busquets Incluso tiene más físico que Busquets Es una auténtica bestia de pivote Marc Bernal Atentos a este nombre también, eh Que no va a hacer falta gastar dinero en pivote Ni Kimmich, ni nadie, eh Está en casa Eh, Bernal Bernal y Casado Ahí están Hay que invertir en otros, eh Ya sabemos quién son, eh Nico y otro más Cuida, no, no Fuera de juego No, fuera de juego, hombre Nada No, no Claro que no Arda, Cure Claro Claro, sí No estás en la liga Estás en la gira americana Si en la liga a lo mejor te lo dan Venga ya, hombre Venga ya, hombre Hay que tener mucha cara, tío Venga, vamos, 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 vamos Hay que gastar en otros, eh Ya sabes quién son Nico Y otro Y Dani Y si no es Dani, otro Pero Nico No nos puede escapar, eh Nico Tiene que ser del Barça Y va a ser del Barça Y que no le guste, pues Que vaya a otro sitio ¿Dónde está Hendrik? ¿Está jugando Hendrik el balón de oro? Me pregunto ¿Juega Hendrik hoy? Que no lo veo No la toca No la toca Hendrik El balón de oro Vamos, vamos Se nota Que Pau Víctor Está mucho mejor Que Lewandowski A años luz Del polaco A años luz Vamos Que no hay comparación No hay color No hay color Como se nota Que vamos Que le dan mil vueltas Yo lo dije En la anterior reacción Cualquier cosa Que no ve Que no sea ver A Pau Víctor Y a contar Valencia En Liga Va a ser una estafa Porque es que no está Y el que no está No tiene que jugar Así de simple En el Barça juegan Los mejores No con los nombres Los nombres no Los que están mejor Son los que tienen que Que juegan en el Barça Es que es increíble Como ver a un jugador Como Lewandowski Como he estado de forma Lamentable Y un chaval Vito Roque En el banquillo Chupando banquillo Es totalmente injusto Tío Es totalmente injusto Y siempre voy a decir La verdad Esto parece El club de amigos Tío Que entiendo Que lo quieres vender Pero no es de esta manera Tío Que hay un jugador Como el tronco de Ferran Que hay que venderlo primero Deco Deco tío Si no te vas A la puta calle Si no tienes Un nivel de stand Del Barça Cojones Y yo voy a decir Siempre la verdad Siempre Para defender al Barça Barça no hay justicia Del Barça Todos los jugadores Son iguales Son los valores Del Barça De los culés El escudo Que vamos a ver Lewandowski Que no puede el tío Ni con Ni con su alma Que se ve que no está Se ve que no está Que no juega Vito Roque De nueve Ahora mismo Cago en la hostia Tío Cago en la hostia Falta Hombre Falta tío Esto que es Que ha tirado Cien metros Ahí Nada 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 Vamos Lo he dicho Lo he dicho Pau Víctor Pau Víctor Anda que no Anda que no Conozco yo Al Barça Anda que no Conozco yo Al Barça Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Fallo de Lewandowski Fallo de Lewandowski Le queda el balón Como un nueve Que tiene que ser el nueve del Barça Este chaval Tiene que ser el nueve del Barça Mira Fallo tremendo Lewandowski Y ahí está El nuevo David Villa Acordaos Acordaos de esto Vamos Vamos a por ello Hay muchos cambios Seis cambios Ter Stegen se va Iñaki Peña Héctor Ford Mikafay Etcétera Todos estos entran Y salen los demás Partidazo de Alex Valle también Partidazo Por cierto Nos quejamos De que el Barça Ficha mal Pau Víctor Costó 3 millones de euros Y ha humillado A un jugador Que costó 70 millones de euros Más variables Como Hendrik Ahí lo dejo Ojito Minuto 76 Sale Robert Lewandowski Que está de pena Está fatal Y entra Vito Roque Vamos Hostia Era el tercero Tío Era el tercero Tío Vamos 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 Esto pinta muy bien Esto Esto pinta Vamos Genial Tío Vamos Vamos Tío Así no Está completamente Solo Tío Así no puede ser Tío Tirado a la mierda Todo el buen trabajo Del partido Que hemos hecho Hasta ahora Pudo rematar Solo Un jugador del Madrid Así No puede Cago en la hostia Puta Tío Que no podemos Jugar así Vaya tela Tío Vaya Bueno Final del partido Final del clásico Las 4 de la mañana Aquí en España Mereció la pena Gran victoria Del Barça Creo que ha sido merecida Y apuntaos En nombre De Pau Víctor Estoy seguro Que este va a ser El nuevo El nuevo Vía del Barça Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós